Barranca mía nace de la añoranza, de la nostalgia, de vivir lejos de mi tierra natal, pero recordando por supuesto mis tiempos de niño y de muchacho cuando madrugábamos hacia el colegio, fue en su defecto cuando nos íbamos al mediodía si nos tocaba la jornada de la tarde y todos esos buenos amigos que esa promoción 1977 ha dejado para mi vida como con usted hermano y toda esa gallada con las que nos encontramos año a año cuando el gran Dios que todo lo puede nos lo permite. Arranca Bermeja habla de mis tiempos cuando vivía en el barrio El Parnaso y de ahí salíamos hacia el barrio Galán, recogíamos a Mariano, antes recogía a Diebrad y nos íbamos ahí en Gallada hasta llegar a la 17 y de ahí doblar hacia el industrial con todas las vivencias que esos tiempos se tuvieron. Igualmente cuando cada una vez por semana íbamos al puerto o al muelle a comprar el bocachico o cuando hacíamos los paseos al llanito. Arranca Bermeja mía, siempre te llevo presente, tierra de mucha riqueza, que gran tesoro es tu gente. Arranca Bermeja mía, siempre te llevo presente, tierra de mucha riqueza, que gran tesoro es tu gente.